Según el nuevo equipo de gobierno local, el exceso de mobiliario urbano existente en el casco histórico de Plasencia, unido a la falta de limpieza y los problemas que genera el tráfico, son las principales carencias que presenta la ciudad de cara a la evaluación por parte de la Unesco de su candidatura a Patrimonio de la Humanidad junto a Trujillo y el Parque Nacional de Monfragüe. El alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, ha presentado este jueves en Las Claras al nuevo Departamento Municipal de Cultura, Patrimonio y las Artes, que, entre otros cometidos, se ocupará de la creación de la oficina de la Unesco en la ciudad y de analizar y solventar las referidas carencias. Sabéis la situación financiera del Ayuntamiento, sabéis que nuestras dificultades económicas nos impiden a priori y aparte además el tiempo que tenemos, que es escaso el tiempo para iniciar este proceso de definición de una política cultural en nuestra ciudad, pues hace difícil esas dos cuestiones que nosotros podamos presupuestar plazas al exterior para cubrirla y crear ese departamento de cultura. Entonces, nosotros, como tenemos la suerte de tener un ayuntamiento con unos recursos humanos especialmente buenos, gente con perfiles dedicados y definidos a la cultura, a las artes, gente con una formación académica muy importante, pero a la vez con una experiencia en el ámbito de la cultura y de las artes muy intensa, pues nos hemos permitido utilizar esos recursos para formar este departamento de cultura del Ayuntamiento que va a tener sede en este edificio de Las Claras y que por esa razón pues hemos remodelado un poco el reparto de los espacios para que el conjunto de los técnicos que se van a hacer cargo del ámbito de la cultura tengan los espacios para desarrollar cada una de sus parcelas. Bien, para coger el pulso a lo que ya se venía haciendo en este edificio, para paulatinamente ir mejorando y que Plasencia sea realmente una capital cultural. Por eso ponemos al servicio de la ciudad, al servicio de la cultura y al servicio de las artes pues un conjunto de personas que son meramente definidos, bien es verdad, y que tengo que decir que fundamentalmente todos son, al margen de excelentes técnicos, como he dicho, un privilegio para este ayuntamiento, son gente especialmente ligada al mundo de la cultura, apasionados de la cultura y apasionados también de esta ciudad, que son valores fundamentales para poder defender la cultura y las artes en un departamento dentro del ayuntamiento de cara evidentemente al servicio de la ciudad y del crecimiento cultural y artístico de esta ciudad. Tenemos muchos recursos y gran parte de ellos no salen de los muros donde se encuentran, donde realizan las acciones y necesitamos que toda esa acción relacionada con el mundo de la cultura y con el mundo de las artes pues se traslade también a la ciudad y a las calles. En este sentido, Pizarro ha señalado que los principales escollos que deben ser solventados de cara al examen que debe pasar la ciudad por parte de los técnicos de la Unesco se refieren sobre todo al casco histórico del municipio, que junto al monte público balcorchero conforman la base de la apuesta placentina. Vamos a hacer una comisión interna municipal con todos los técnicos y políticos que tienen que ver en este sentido para coordinarnos la acción, es decir, donde esté representada la policía local por la señalización y el tráfico, los servicios municipales por el asunto de la basura y otra serie de personal que nos permita ir, en este caso, si queréis que os diga la verdad, quitando elementos más que poniéndolos, porque quitar no nos cuesta dinero evidentemente e invertir dinero no tenemos ahora. Sabéis que el equipo de gobierno anterior tenía 600 euros en la partida del patrimonio de la humanidad y nosotros estamos, a priori, utilizando los medios municipales que tenemos, porque como dinero no hay, pues lo que tenemos a nuestro alcance para poder poner a la altura de las circunstancias cuando lleguen los evaluadores, que además será una visita secreta, como sabéis, ¿no? Ellos no dicen nada, ellos llegan, evalúan y hacen un seguimiento de la ciudad, por lo tanto nosotros tenemos que ir trabajando desde ya, ¿no? El conseguir una declaración de estas características, el tener un casco histórico a la altura de las circunstancias, el tener una promoción determinada, nos va a permitir crear puestos de trabajo relacionados con el turismo, con la cultura y con el arte, y nosotros no podemos prescindir de eso. Entonces, una ciudad de estas características está vinculada absolutamente a esto, pero sí nos lo trabajamos, por lo tanto, nuestro sentir al respecto es evidentemente la recuperación del patrimonio y tener un casco histórico, pues como el que siempre hemos tenido, un casco histórico vivo, pero además con un patrimonio histórico-artístico en buenas condiciones, cada vez más atractivo para el visitante, y que al final ese visitante llegue aquí y nos deje el dinero, y por lo tanto ese dinero genere desarrollo económico y puestos de trabajo, ¿no? Entonces, para nosotros no podemos renunciar a esto en ningún momento, porque yo creo que los beneficios para el conjunto de la ciudad son muchos, si nosotros cuidamos el casco histórico y además si tenemos la posibilidad de conseguir ese título de patrimonio de la humanidad. No obstante, el alcalde también ha anunciado la puesta en marcha de distintos estudios para dar solución a estos problemas, a los que ha unido la falta de consignación presupuestaria por parte del anterior gobierno local para dedicarla a la promoción de la candidatura de Plasencia. ¡Gracias!